Porque solamente la marca Jeep es la que puede otorgar los sensaciones y emociones que ninguna otra marca nos da. Y los que conducen un Jeep entienden perfectamente de lo que estoy hablando. Básicamente de libertad, autenticidad, aventura y mucha pasión. Bueno, hoy día, esta noche, en ExpoCruz 2017, Jeep nos da el gran privilegio de ser el segundo país en Sudamérica, después del Brasil, en lanzar al nuevo integrante de la familia Jeep. Hoy estamos presentando a la nueva referencia del segmento de SUVs medianos, con un sinigual de atributos que colocan en la posición más privilegiada de su categoría. Es así que con mucha satisfacción les presentamos hoy en la noche a la nueva Jeep Compass. El Jeep Compass va a llegar a Bolivia en tres versiones. La versión Sport, que viene con una transmisión mecánica de 6 velocidades y tracción delantera. La versión Longitude, versión intermedia, con transmisión automática de 9 velocidades, 4x4. Y la versión Compass Limited, que es una versión un poco más premium, que también viene con transmisión automática de 9 velocidades y tracción integral 4x4. Todas las versiones que van a llegar al mercado boliviano, impulsadas con la eficiencia del motor Tiger Shark, de 16 válvulas y 2.4 litros del grupo FCA. Este motor de tecnología avanzada y probada de experiencia, eroga 172 HP de potencia y un torque de 229 Nm a 3.900 rpm. El propulsor de Jeep Compass está asociado a una transmisión automática de 9 velocidades con llevas en el volante para las versiones 4x4, Longitude y Limited. Una caja manual de 6 velocidades para la versión Sport 4x2. Esta transmisión tan sofisticada de 9 velocidades le permite al vehículo optimizar las prestaciones de motor, mejorar el rendimiento del atrante y conseguir una netable potencia y eficiencia a altas velocidades. Gracias a su avanzado e inteligente sistema de tracción 4x4, que permite la desconexión completa del conjunto trasero Jeep Active Rail e incluye un dispositivo de selección de terreno en select terreno. Alma del sistema que funciona de forma completamente automática o a partir de los controles del conductor. Una característica destacable del Compass son sus exclusivas luces delanteras y traseras inconfundibles que le confieren una imponente apariencia y alta calidad y hace que el Jeep Compass se va a reconocer fácilmente en las calles de Bolivia. El diseño interior del Jeep presenta altas líneas de calidad, además de elementos esculturales y precisos detalles técnicos que se descubren inclusive antes de ingresar al vehículo como la llave de presencia, que se ha convertido en la versión Longitude, que es la que veremos hoy, ya que comienza a demostrar el extenso equipamiento tecnológico diseñado para facilitar y en especial proteger la vida de los ocupantes con la llave en el bolsillo. Es posible entrar al vehículo y encenderlo con solo presionar el botón de la columna de dirección. Permítanme presentarles al nuevo integrante de la familia Jeep, el nuevo Jeep Compass, que lo disfruten. Gracias.